qué tal amigos espero que anden bien yo también hoy queríamos seguir con el experimento ya disculpen que lo haga de noche puse la mejor iluminación posible estos son los alevines que yo le mostré que así se nace de afuera luego que seguían creciendo y acá los tenemos vamos a ver ahí se ven que están los alevines a estos alevines prácticamente no los alimente cuando digo prácticamente no los alimente es muy en serio están acá en este recipiente nacieron en el exterior se mantuvieron en el exterior y hoy ya les preparamos el estanque donde van a empezar a criarse ya es hora ya demasiado aguantaron este es el estanque que preparé para que se desarrollen ahí entonces yo lo que quise lograr con esto es que ustedes vean que los peces es más fácil que nazcan a que no nazcan y es más fácil que vivan a que mueran hay bastantes disculpen que es de noche y se ven hay muchos lo tuve que hacer de noche porque ya me estaban mirando como diciendo ya está ya aguantamos bastante pasanos pasanos algo más grande ya demostramos que somos resistentes así que amigos anímense en háganlo esto yo lo tengo hace ya 24 horas acá flotando para que se equipara la temperatura y ahora lo que vamos a hacer es volcarlo vamos a dejarlo ahí y que se terminen de salir los que quieran salir así quedó el recipiente será muy difícil luego encontrarlos este estanque fue preparado previamente luego haré un vídeo sobre cómo preparar un estanque de alevines no es más que un recipiente plástico circular de unos 300 litros de capacidad total en el cual se van a desarrollar los peces hay muchos insectos hay mucha comida natural que van a tener a ver si les logro enfocar bueno la cámara no se llega a ver ahí hay una ley ahí están ya mayor espacio con mayor comida para que se desarrollen y ya están comiendo los bichitos que hay esto maduro de forma natural así que bueno gente listo por hoy seguiremos el progreso vamos a darle ventaja porque lo que están allá adentro ya están muy grandes y si esto no crecen rápido se los van a comer luego haremos un vídeo de cómo hacer o qué tuve en cuenta para preparar este tipo de estanque así que bueno gracias por ver el vídeo suscríbanse denle like si se suscriben y gustan se suman al grupo de whatsapp y nos vemos en el próximo vídeo gracias